El escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner recibió el premio Francisco Miranda, la defensa de la libertad y democracia de las Américas concedido por el Instituto Interamericano por la Democracia. Montaner, uno de los autores cubanos más reconocidos a nivel mundial, declaró que el régimen cubano tiene que acostumbrarse a la idea de que ha fracasado y totalmente, y que no tiene ninguna posibilidad de prevalecer. Significa que me estoy yendo, y es la razón por la que me dan este homenaje. Es el segundo homenaje que le hacemos de muchos que le han hecho a él, pero este en particular es muy emotivo, porque su despedida de Miami, posiblemente no lo volvamos a ver por acá, por los Estados Unidos, sigue amenazando con retirarse de la vida pública, pero como dijimos, si bien él puede retirarse de la vida pública, sería una gran pérdida para los demócratas cubanos, nos ha dejado con un legado de ideas que perduran, y esas ideas son las que vamos a llevar para ganar en ese campo de batalla que hace rato estamos lidiando con la dictadura cubana. A la edad de 17 años, Montaner fue condenado a dos décadas de cárcel, pero logró escapar y asilarse en la embajada de Honduras, después se exilió y desde ese entonces ha añorado regresar a la isla. Con más de una veintena de libros publicados y traducidos, algunos en varios idiomas, su lucha y defensa de la libertad en Cuba ha sido a través de las letras.